Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Gloria Ramírez o la mujer tóxica. Este es un caso que quería hacer desde hace muchísimo tiempo, desde que comencé el canal prácticamente, porque en ese momento estaba en todas partes. Se veía muy interesante, pero lamentablemente no había mucha información, o al menos las teorías con respecto a lo que había pasado no eran muy conocidas. Por lo tanto, cada video que veía de este caso tenía unos 10 a 5 minutos y no pensaba que pudiera simplemente hacer un video tan corto. O no me interesaba realmente. Hace poco lo volví a encontrar, miré algunas teorías y el guión se volvió de 40 minutos. Evidentemente hoy tenemos un video más corto que eso, porque decidí hacer de ese guión de 40 minutos un podcast. Si quieren ver eso, si quieren escuchar la historia completa, narrada por mí, con las teorías, y poder expandirnos un poco en lo que pasó, opiniones personales, etc. Estén atentos al link que voy a pasar dentro de unas semanas a mi podcast. Este no va a ser el único capítulo, estoy preparando las cosas, por eso va a tardar un tiempo. Pero definitivamente esto es material de podcast. No me voy a extender mucho más. Acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos, y acá tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Comencemos. A eso de las 8 y cuarto de la noche del 19 de febrero de 1994, ingresa al Hospital General de la Ciudad una mujer en un estado fatal. La mujer estaba despierta, pero respondía a las preguntas con declaraciones un poco confusas. Lo que decía era breve e incoherente. Respiraba rápido y de manera muy superficial. Su corazón latía tan rápido que sus cámaras no se llenaban, haciendo que no pudiera directamente respirar por momentos. Su presión arterial decaía a cada segundo. Lo único en ese momento que llamaba la atención era su edad. Según Maureen Welch, una terapeuta respiratoria que existía en la sala de traumas anoche, la mayoría de pacientes que presentan tales síntomas son adultos mayores. Y ella tenía 31 años. La mujer en cuestión que estaba en ese momento en una camilla sufriendo era Gloria Ramírez. El personal médico le dio a Ramírez unos cuantos medicamentos para aliviar la situación. Cosas de acción rápida que se usan siempre, como por ejemplo Valium, Berset y Activan, así como también Lidocaína y Bretilium. Welch mientras tanto intentaba forzar un poco de aire a sus pulmones a través de una Ambu Bag. Cuando se dieron cuenta de que el tratamiento no estaba teniendo efectos positivos en ella, decidieron desfibrilar su corazón. En ese momento, varias personas observaron un brillo aceitoso en el cuerpo de Ramírez y algunos incluso notaron un olor a frutado o a ajo. Para poder hacer un análisis a esta persona, necesitaban un poco de sangre, por lo cual una enfermera llamada Susan Cain comienza la extracción. Y acá es donde todo empieza a ir extremadamente mal. En ese momento, mientras Cain sacaba la sangre, notó un olor a químico. Susan Cain le entregó la jeringa a Welch y se acercó a la mujer para poder observar bien qué estaba pasando. Cuando se acercó, notó que ese olor era amoníaco. Welch a su vez le pasó la jeringa a una residente médica que estaba ahí, llamada Julie Gorchinsky. Ella vio la sangre dentro de esta jeringa y notó unas partículas de color manila dentro. Una observación que el médico a cargo de la sala, Humberto Ochoa, replicó. Hasta este punto tenemos varias cosas raras. El olor, la piel engrasada y también estas partículas dentro de su sangre. Cain intentó ir hacia la puerta durante un segundo y en ese momento se balanceó, casi cayéndose al suelo. Comenzó a decir que además de estar mareada, le ardía la cara, por lo cual se la llevaron en camilla afuera de la sala. Gorchinsky, que era una de las últimas personas en agarrar la jeringa, comenzó también a marearse y a decaer. Cuando un miembro del personal le preguntó si estaba bien, ella se desplomó al suelo. Gorchinsky temblaba de manera intermitente, respiraba a veces y a veces no, tomaba varias bocanadas de aire y de repente volvía a dejar de respirar. Esta es una afección que es conocida como apnea y ella de repente la tenía. Finalmente, Welch fue la tercera en sucumbir ante estos síntomas. Después de que se enfermó esta última persona, algunos otros enfermeros y enfermeras sintieron también mareos. Por lo tanto, se declaró una emergencia interna. Ochoa ordenó al personal médico que evacuara a toda la gente de la sala de emergencias, mientras un equipo se quedaba atrás para intentar curar a Ramírez. Su presión arterial seguía bajando mientras su pulso se debilitaba. Ochoa y otras tres personas intentaban con las descargas eléctricas, pero no se podía. Finalmente, a las 8 y 50 la declaran muerta. Mientras tanto, en el estacionamiento había pacientes y también doctores enfermos. Había gente que no sabía exactamente qué estaba pasando y justamente fue por eso, por no saber si esta sustancia era algún químico nocivo para la gente, tuvieron que sacarse la ropa. Los enfermeros que habían tratado a Ramírez se quedaron en ropa interior y pusieron el resto de sus cosas en bolsas de plástico. En total, 23 de los 37 miembros del personal médico experimentó, aunque sea un síntoma ese día. A eso de las 11 pm, llevó al hospital un equipo de materiales peligrosos para examinar la situación. Este equipo, después de revisar, determinó que no había ninguna clase de producto químico en la sala de emergencias. Y es entonces cuando surge una hipótesis. Un equipo de investigadores llegó a la conclusión, después de examinar un poco el caso, que tal vez lo que había sucedido fue una reacción química que hizo que el cuerpo de Gloria Ramírez fuese un bote de gas venenoso. Pero para tener seguridad con respecto a esto se necesitaban pruebas. Y eso requería que algunas personas se acercaran al cuerpo y tomaran muestras. Así que el equipo encargado se preparó, se puso los trajes de seguridad y comenzó a trabajar en el cuerpo. 90 minutos después salen del lugar con muestras de sangre completamente cubiertos y una caja de aluminio para sostener el cuerpo de la persona. Varios días después de la autopsia, el forense de Riverside declara que no tenía nada asegurado y que necesitaba ayuda. No podía determinar por sí mismo qué era lo que había pasado. Uno de los grupos encargados de determinar qué había pasado era un centro forense de Livermore. El centro forense se hizo cargo del caso Ramírez a principio de marzo. El 25, después de algunas discusiones preliminares, la oficina solicitó oficialmente ayuda de parte de ellos y envió muestras de la autopsia en hielo seco al laboratorio. El plan era sencillo, analizar los compuestos tanto orgánicos como inorgánicos hasta encontrar algo, cualquier cosa. Además, se intentaría verificar cualquier gas en el recipiente de la bilis, una secreción amarillenta del hígado en donde se encontraban usualmente los venenos. Pero cuando se calentó la bilis a temperatura corporal para extraer los gases, se encontraron nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y argón, componentes normales del aire. Andresen, el forense encargado de estos análisis, estudió el espectro de masas. Y ahí pudo ver la identidad de varios compuestos que habían estado circulando en el sistema de Ramírez, justo antes de su muerte. Entre ellos estaban los medicamentos Lidocaína, Tylenol, Codeína y Tigan. Este último fue un medicamento contra las náuseas. También encontró algunas anomalías interesantes. Una era una amina no identificada que podía ser un derivado del amoníaco, que pudo haber causado a su vez el olor que se sintió dentro de la sala, que salía de Ramírez. Había muy bajos niveles. Andresen en realidad estaba haciendo su propio examen forense. Mientras tanto, el equipo en Livermore también buscaba respuestas. Y una de ellas les pareció que podía ser este pequeño detalle acerca del amoníaco. Los de Livermore habían visto esto y habían pensado que esa era claramente la respuesta del olor. Sin embargo, el equipo de Andresen, por su parte, tenía otra explicación. Dijeron que la amina se formó en el cuerpo de Ramírez cuando se descompuso un medicamento para las náuseas, el Tigan. Como pueden ver, había muchas diferencias con respecto a cómo se tomaba el caso. Nadie estaba seguro de qué había pasado con todos estos químicos. Por lo tanto, un equipo llegaba a una explicación y el otro a una diferente. Pero después hubo una tercera señal química muy importante. En el cuerpo había dimetilsulfona. La dimetilsulfona se fabrica como un solvente industrial, pero a veces también se produce naturalmente en nuestro cuerpo a partir de aminoácidos que contienen azufre. Tiene una vida promedio de tres días en el cuerpo y, por lo tanto, la mayoría de las personas sanas no tienen grandes cantidades. Pero en la sangre y los tejidos de Ramírez había una concentración bastante alta. Aproximadamente tres veces más alta que la codeína en las muestras. Pero la dimetilsulfona no hace nada por sí misma, no podría dejar por sí misma a una sala completamente indispuesta. La conclusión de Andresen entonces fue que no había nada parecido a un veneno en el cuerpo. Entonces se hizo una conferencia de prensa el 29 de abril de ese año para revelar los resultados de la autopsia. El forense Scottie Hill anunció que Ramírez había muerto por una arritmia cardíaca desencadenada por insuficiencia renal, derivada a su vez por el cáncer de cuello uterino. Para él, la investigación había terminado. En cuanto a la enfermedad de los trabajadores del hospital y cómo podría haber estado relacionado esto con Ramírez, Hill concluyó que no había en los estudios nada que mostrase que hubiese una toxina que hubiera contribuido a su muerte. Más allá de esta conclusión, se siguió investigando para entender un poco más qué es lo que había sucedido. Entrevistaron a 34 miembros del personal del hospital que habían estado trabajando la noche en la cual ocurrió todo esto. Encontraron que las personas que habían desarrollado síntomas severos como por ejemplo pérdida del conocimiento, falta del aire y espasmos musculares tenían ciertas cosas en común. Como por ejemplo, eran en su mayoría mujeres y no habían desayunado ese día. Lo cual en realidad algunas personas entenderán que es una conclusión un poco absurda. Porque a partir de esta información y estas supuestas coincidencias que habían encontrado, desarrollaron una teoría que les parecía que era la justa. Que el personal del hospital había experimentado una enfermedad sociogénica masiva. Quizás provocada por un olor. ¿Qué quería decir esto? Que básicamente para ellos, estas personas habían experimentado histeria colectiva. Y esa conclusión llegó porque según ellos no había ninguna toxina. Y eran en su mayoría mujeres y no habían desayunado. Buena teoría. Muy buena. Korchinsky y su abogado no estaban para nada contentos. Ya que ellos directamente no pensaban que esto pudiese ser verdad. Además, Korchinsky había presentado una demanda contra el hospital, la oficina forense y varios otros. Buscando 6 millones de dólares en daños. Un informe como ese claramente no le serviría de mucho para estas demandas. Pero además, su abogado dijo que le parecía imposible que todos estos trabajadores médicos se sintieran así a partir de ver un infarto. Toda esta situación en realidad era muy normal para ellos. El ataque en sí había sido normal. No iban a ponerse histéricos por este tipo de cosas. Más bien, algo más tenía que haber pasado. Claramente, otros miembros del personal se sintieron también atacados por esto. Ninguno pensaba que lo que se experimentó esa noche había sido simple histeria. Pero, por otro lado, Andresen seguía intentando buscar la respuesta a lo que realmente podía haber sucedido. Y en eso se encontró con una especulación dentro del informe de la autopsia. Que tenía que ver con el cuerpo aceitoso y brilloso de Ramírez con su olor a ajo. Y es que tal vez la fuente de estas cosas podría ser DMSO o dimetilsulfóxido. La historia del DMSO es un poco complicada. En 1960, una gran cantidad de investigadores mostró que tenía poderes curativos notables, aliviando el dolor intratable y reduciendo la ansiedad. Pero el aumento de esta potencial maravilla se detuvo repentinamente cuando las pruebas con animales mostraron que la exposición prolongada al DMSO alteraba el cristalino del ojo. Temiendo que este medicamento pudiese dañar los ojos de los pacientes, se ordenó a las empresas que pararan los ensayos clínicos. Es por eso que en 1965 se dejó de producir. Sin embargo, más tarde, en el 78, se aprobó una solución al 50% del DMSO como tratamiento para la cistitis intestinal. Una condición caracterizada por lesiones dolorosas al tracto urinario que ocurre predominantemente en mujeres. Entonces, durante los últimos 30 o 40 años, el DMSO ganó seguidores un poco clandestinos. Gente que lo usaba como un remedio casero sin escuchar de instrucciones. Sin embargo, incluso si Ramírez se lo había aplicado para calmar el dolor, e incluso si se había combinado con oxígeno para crear dimetilsulfona, que era lo que Andresen había encontrado, no explicaba cómo esto podría haber sido tóxico para las personas en la sala. Y es entonces donde derivamos en un tercer compuesto químico. Dado que el DMSO reacciona con el oxígeno y forma dimetilsulfona, se dio la pregunta de qué otros compuestos químicos podrían formarse cuando se agrega oxígeno a la sustancia química. Y la respuesta era sulfato de dimetilo. Cuando el cuerpo absorbe esta sustancia, causa convulsiones, delirio, parálisis, coma y daño retardado en los riñones, el hígado y el corazón. En casos severos, los vapores matan. Aquí finalmente había una sustancia que causaba daño real y que aparte de los 20 síntomas informados por los miembros del hospital, solamente uno, que era básicamente los vómitos con las náuseas, no era un síntoma de este químico. Se hizo una búsqueda profunda con respecto a este compuesto y se encontró lo siguiente. Un documento clasificado del Departamento de Defensa, publicado en el 87, que informaba que una exposición de 10 minutos a medio gramo de sulfato de dimetilo disperso en un metro cúbico de aire puede matar a una persona. Y entonces se crearon dos escenarios en los cuales Ramírez pudo haber tenido esta sustancia dentro suyo. O cómo había logrado estar expuesta al DMCO en un principio. En una de las posibilidades, Ramírez se habría puesto una crema que contenía fenciclidina, o mejor conocida como PCP o polvo de ángel, disuelta en una base portadora de DMCO. Este escenario también explicaba la presencia de nicotinamida, la cual Andresen había encontrado en la sangre y tejidos de Ramírez. Se habría mezclado con el PCP para poder extenderlo. Pero en otro caso, si Ramírez hubiese tomado el PCP, alguien debería haber encontrado algún rastro dentro suyo. Algún rastro de medicamentos de este estilo en su cuerpo. El equipo de Livermore decía que esta posibilidad era casi nula. Lo más probable entonces era que tal vez Ramírez se hubiese puesto una crema con DMCO para aliviar su dolor debido al cáncer. Eso explicaría el brillo aceitoso y el olor a ajo que se había observado en la sala de emergencias. Sin embargo, desde ese entonces, la familia de Ramírez negó completamente que ella utilizara PCP o polvo de ángel o algo que tuviese DMCO. Pero la realidad es que el uso de cremas en este tipo de condiciones no es nada inusual. Entonces, cuando Ramírez sufrió un colapso debido a su enfermedad y la metieron en una ambulancia, los paramédicos le colocaron una máscara de oxígeno en la cara. Las moléculas de oxígeno entonces inundaron su torrente sanguíneo, combinándose con el DMCO en su sistema, según la hipótesis de los investigadores, para así formar altos niveles de dimetilsulfona. Con tanto oxígeno aplicado no quedaría nada del DMCO sin transformar. Lo que no se sabía era cómo se podría haber transformado en el dimetilsulfato. Y por eso se hizo la siguiente prueba. Se enfrió un frasco con una solución de dimetilsulfato a temperatura ambiente, unos 70 grados. La solución se sobresaturó y la dimetilsulfona comenzó a formar cristales blancos. En sangre real, esos cristales podrían tener otro color, un color manila. Por lo tanto, este proceso podría haber sido lo que se vio en la jeringa en el hospital. Esos pequeños cristales blancos que tal vez se formaron porque la sala del hospital estaba a unos 66 grados. Después lo que quedaba era que se evaporara la reacción química para que se convirtiera en el gas venenoso. No voy a seguir especificando con respecto a más temas, no voy a profundizar con respecto a las peleas, pero básicamente algunos científicos estaban de acuerdo y otros no. Hay gente que creía que esta explicación era suficiente y hay gente que creía que no podía ser, que era demasiado. Evidentemente, si el equipo de Andresen, que fue quien llegó a esta conclusión, tiene razón, quiere decir que podría haber otro brote. Pero a fin de cuentas no sabemos qué pasó. Y probablemente no lo sepamos nunca porque el cuerpo ya está, ya se investigó, ya perdió las reacciones químicas, no se puede ver de la misma manera en la cual estaba en ese momento. Así que a menos de que llegue una solución súper milagrosa, no vamos a saber. Así que díganme, ¿qué opinan ustedes con respecto a todo esto? ¿Entendieron la explicación? Había muchos compuestos químicos que tal vez sería más fácil de entender en el podcast. Por eso justamente lo quería hacer, porque tuve que simplificar toda la explicación para que entrara en este video. A quien le interese la química del asunto, espere el podcast. Así que hasta acá llegamos, acá están los miembros del canal y los patreons. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá hay un video nuevo, acá hay un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.